Vamos con los últimos dos temas, vamos con lo de siempre, que son los jueguitos que se vienen esta semana. Voy a hacer ahí un chequeadito rápido. Tengo anotados 1, 2, 3, 4, son 5 juegos para todas las edades. Y vamos a comenzar primero con el que sale el 29 de abril, que se llama Echoes of the Plum Grove, que es un simulador de vida, es un simulador agrícola. Te espera una nueva vida en Honey Who. Es un juego de chill, donde tenés que cultivar, socializar, hacer amigos, cocinar, fabricar, recolectar y descubrir los secretos de la isla. Está desarrollado por Unwon Games y editado por Freedom Games. Sale solamente para PC. Luego, 30 de abril, llega Front Mission 2 Remake. Este juego que originalmente salió por Square Enix, por allá en 97, para Play 1. Sale su remake. Estará disponible fuera de Japón, por primera vez, porque ya estaba disponible en Japón, pero llega a Occidente ahora. Es un juego de rol táctico, desarrollado por Stormtroedden y publicado por Forever Entertainment. Bueno, tendrá una mejora de gráficos actualizados, una multitud de cambios, mejora de mecánicas y demás. Sale para PC, PlayStation 5, Play 4, Xbox One, Series S, Series X. El 2 de mayo llega a un juego que a lo mejor les llama mucho la atención, que se llama Indica. Que incluso hubo una demo. Hay una demo. Es un juego desarrollado por OddMeter y publicado por 11bit Studios. Está ambientado en una Rusia a finales del siglo XIX, en donde llevaremos el control de Indica, una joven monja que tiene el poder de comunicarse con el diablo. Tendrá puzzles, plataformas, exploración y un apartado gráfico bastante llamativo. Sale para PC, para PlayStation 5, Xbox Series S y X. Hay una demo en Steam, incluso creo que en consolas también. Si quieren probarlas, la verdad que está bastante guapo. Lo haré. Está bastante guapo. Luego, el 2 de mayo llega a Biotic Factor. Es un juego desarrollado por Deep Field Games y publicado por PlayStack, que será de hasta 6 jugadores. Está ambientado en un centro de investigación invadido por amenazas paranormales. Como los mejores científicos de la Tierra, deberemos crear herramientas y armas para sobrevivir y así matar a la ciencia. Es un juego full Half-Life. Si les gusta Half-Life, es un Half-Life cooperativo, directamente. Tiene los mismos gráficos. No pude jugar Half-Life en su momento. No tenía... Nunca. Buah. Es el juego infinito de Nano. El juego infinito, sí, el que nunca pude terminar. Desde 2017 creo que lo vengo carriando ese juego. Y por último, el 3 de mayo, llega Reflection. Es un juego desarrollado y publicado por Lucerna Studio. Es un emocionante juego de puzles y misterio en el que deberás escapar de una habitación. Es como un escape room en la que estás atrapado. Tienes que hacer un trato con la muerte, investigar sus oscuros secretos y a base de ingenio consigue una segunda oportunidad o perece en el intento. Juego que sale solamente también para PC. Tienes que hacer un trato con la muerte. Tienes que hacer un trato con la muerte.